que es Marconi 11 de Septiembre. Marconi 11 de Septiembre, otra de las direcciones que te ofrece Bianquería donde vas a encontrar esto y mucho más. Muy bien, mensaje de Carlos por acá, por favor. Mosconi, entre Sol de Mayo y Paso, más de 100 pozos está intransitable. Y la máquina, se pregunta, Mosconi, entre Sol de Mayo y Paso. Si tenés que realizar alguna operación en moneda extranjera, te aconsejo que visites la agencia oficial de cambio Caruna Group, atendida por sus dueños tandilenses en Galería Italia, Pinto y 9 de Julio, local 18, de lunes a viernes, de 9 a 18. No dudes en consultar telefónicamente o vía WhatsApp al 2494-281133. Caruna Group, Galería Italia, local 18. Hace valer tus ahorros. En redes sociales, carunagroup.tandil. Muchas gracias a la gente de Farmacia Traverso que está a nuestro lado, que nos protege con productos de dermocosmética, también nos ofrece todo lo que tiene que ver con...